Iniciamos un programa que se llama Del DIV a tu Mesa. Este programa es con la finalidad de llevarle alimento caliente, preparado de la mejor manera, limpio, y sobre todo ha dirigido a población adulta mayor. A veces les es difícil el poder prepararse sus alimentos o conseguirlo. Pensado en ellos, en esos adultos que nos hemos encontrado, pensamos en elaborar todos los días comida para poderse las llevar hasta la puerta de su casa. Vamos a ir ocupando un recetario que el doctor nos sugirió. Nace con todo el cariño, con todo el amor aquí de quienes estamos aquí colaborando y trabajando con todo el empeño en DIV. Los vamos a estar haciendo de lunes a viernes. El propósito es, sobre todo, que puedan tener una mejor calidad de vida y asegurarnos en que al menos una comida al día ellos puedan tener.